La Secretaría de Marina Armada de México se suma a este esfuerzo del gobierno federal para enfrentar esta pandemia que hoy en día nos está, que se nos presentó en el país. Como pueden ver en la primera diapositiva de las estrellas rojas, que son ocho, son hospitales en diferentes partes de los puertos, donde se pueden recibir pacientes en estado crítico. Significa que esos hospitales tienen cuartos de terapia intensiva, tienen ventiladores como para darles sustento y para darles el apoyo médico a quien se nos indique que van a ir a parar ahí. Y en los círculos son centros que le llamamos nosotros de aislamiento voluntario. Tenemos 10, 7 aquí en el interior, aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, y 3 fuera de los litorales, en los puertos. Podemos atender en esos centros alrededor de 4 mil 43 elementos, varían más, menos, pero esa es la cantidad. Igualmente tenemos la capacidad para darle, como les decía, a los de estado crítico, son 79. La que sigue, por favor. En la siguiente diapositiva lo que podemos ver ya es a detalle dónde están ubicados esos hospitales y la capacidad que tienen para recibir a los enfermos por el lado donde están las estrellas rojas, los que son de estado crítico, y por el círculo azul el alojamiento voluntario. La que sigue, por favor. También sumamos otras capacidades como son aeronaves, vehículos terrestres, varios, varios me refiero que son catres, que son cocinas móviles, que son casas de campaña. Igualmente tenemos dos buques listos, dos en el Golfo y dos en el Pacífico, para transportar ya sea médicos, ya sea equipo que nos requieran para poderlo llevar de un lugar a otro. Tenemos, en donde están las aeronaves, contamos con cinco aeronaves que tienen la capacidad de transportar algún paciente en estado crítico. Significa que esas aeronaves traen equipo de terapia intensiva y traen unos tubos para aislar completamente a cualquier paciente que se tenga que trasladar. También les queremos decir que tenemos ya contratados al día de hoy 253 elementos entre médicos. Médicos tenemos 73 y 181 enfermeros, entre enfermeras y enfermeros. Ya están contratados, ya se están repartiendo en los lugares que nosotros consideramos que deben de ser. Y asimismo tenemos exámenes para poder contratar a 135 elementos más. Dentro de ellos van 65 médicos y 60 enfermeros más. Igualmente, dentro de nuestra fábrica de vestuario y equipo, hasta el día de hoy, contamos con alrededor de 57 mil cubrebocas. Igualmente, equipo que requieren los hospitales, tanto para nuestros hospitales como para hospitales que el sector salud nos diga que los podamos apoyar, se los podemos enviar. Y por último, les quiero decir que este plan, pues desde luego que va a entrar en operación cuando la Secretaría de Salud nos los indique. Muchas gracias.